Con el fin de promover recursos naturales del territorio de Teruel como la lana, el aceite de oliva o las plantas aromáticas, entre otros, la iniciativa Ceres Ecotour ha organizado un taller donde aprender a elaborar jabón afieltrado. Muchas gracias a todas por venir y bienvenidas todas. Tanto Maslayum como La Ginegra formamos parte de Ceres Ecotour, que es una asociación de turismo rural, donde hacemos diferentes actividades vinculadas al medio rural. Una de las actividades es la ruta de la lana y entonces aunamos lo que sería el jabón de aceite de oliva, la lana y el turismo sostenible. La lana en el territorio de Teruel es muy importante porque tenemos mucha ganadería extensiva y lo que queremos es ver un territorio vivo, un territorio con el pastoreo y sobre todo revalorizar las ovejas autóctonas de Teruel. Un taller sencillo que contribuye a dar a conocer el proceso lanar. Con un jabón sólido de aquí de la zona, de jabones matarránea, nosotros lo que hacemos es envolverlo, todo el jaboncito con lana, lana de oveja procesada por nosotras de forma artesanal, y lo vamos filtrando, un proceso de fieltro que es con agüita y jabón, un proceso a principio delicado, muy agradable y muy divertido y consigues tener una pastilla de jabón sólida envuelta en una lana que la utilizas de esponja. Tienes el jabón dentro y tú te frotas después con esto y vas utilizando este jaboncito de esponja. Aguanta más el jabón porque no se te deshace y todo el jabón siempre se queda dentro. Es un taller que se ha de pagar porque la lana se ha de pagar, el jabón se ha de pagar y luego somos tres empresas que estamos vinculadas al medio rural que queremos vivir dignamente y como trabajamos y contribuimos pues entonces es nuestro trabajo. El perfil de mujeres que ha venido al taller es muy diverso, gente de diferentes pueblos, pues hay estudiantes, jóvenes, diversidad de personas. Y mojala más porque tiene que estar muy empapado. Yo soy de aquí de Ayosa, vengo a veranear aquí, lo que pasa es que ahora vivo en Barcelona, estuvimos desayunando en la Oji Negra, en la Casa Rural y nos dijo Belén de hacer el taller y decidimos hacerlo. Es un taller muy original, la verdad es que está muy bien. Bueno y es una manera de estar aquí en el pueblo, estar reunidas y hacer algo diferente porque la verdad es que no hay mucha cosa por hacer en el pueblo. Lo tenemos que ir mojando hasta que quede toda enganchadita. Hemos venido aquí a Ayosa porque nos interesaba el taller. Marta ya era profesora mía antes del confinamiento, ya estábamos durante varios meses aprendiendo a hacer el proceso lanar y el afieltrado. Entonces, bueno, como con el confinamiento nos quedamos a mitad de curso, pues me enteré del taller por medio de Belén en la Oji Negra y nos apuntamos. Un lujo hacer este tipo de talleres. Está súper bien. Ha quedado súper bien este. Y este también. Una actividad que colabora con la promoción de la sostenibilidad del mundo rural y su puesta en valor.